Así fue como se derrumbó el muro de contención que había construido la comunidad para proteger sus viviendas. Pero las lluvias de las últimas semanas saturaron el suelo dejándolos expuestos a un riesgo inminente. Aseguran que sintieron un estruendo fuerte. Acto seguido desalojaron sus humildes viviendas. Advierten que la emergencia que hoy viven era previsible. La emergencia se vino a presentar allá, fue como el viernes en la tarde, que la dueña de la vivienda de arriba me dijo, Don José, mire que el muro está como cediendo, me asomé y ya tenía unas grietas. Entonces yo le dije a ella, a este muro toca que volverlo a desmontar otra vez. José Velasco completa 42 años en este sector. Afirma que es la segunda vez que ocurre un deslizamiento de esta magnitud. La acción de riesgo recomendó evacuar este lugar geológicamente inestable. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con estas siete familias? Bueno, nosotros como Secretaría de Acción de Riesgo, siempre lo más importante, decimos a las personas la prioridad de evacuar, evacuación preventiva, que busquen otro espacio mientras se reduce el riesgo, porque obviamente estamos aquí en un riesgo latente. Posteriormente, pues precisamente venimos acá, hacemos, digamos, con las diferentes entidades, hacer, pues digamos, las gestiones o obras necesarias para mitigar el riesgo que tiene. Aún se desconoce cuánto tiempo deberán permanecer fuera las familias mientras se mitiga el daño. Este año, según la alcaldía, han sido atendidos 300 casos similares, la mayoría en zonas de ladera. Gracias. 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 Gracias.